Bueno papito, nuevamente estoy con ustedes niños y niñas. El día de hoy vamos a hablar sobre el área de español donde hemos trabajado el tema de la grafomotricidad. Ustedes dirán, pero ¿qué significa esto? Resulta que en este momento nosotros hemos trabajado todo lo relacionado a lo que son trazos, que eso hace parte de la grafomotricidad, donde el niño hace una serie de ejercicios para trabajar el movimiento de su mano, el cual le permite al niño realizar dibujos y llegar a la escritura como tal. Además de eso, hacer dominio del espacio y de los procesos que se le van dirigiendo. Este tipo de ejercicio de grafomotricidad nos sirve para trabajar una serie de conceptos, como lateralidad, que es de izquierda a derecha, arriba, abajo. Otra forma es la ubicación espacial, ¿sí? Arriba y abajo. Arriba es una noción, abajo es otra noción, que eso hace parte de la ubicación espacial que cada uno de nosotros manejamos. También dice que de abajo hacia arriba, son trazos diagonales como tal. A los niños se les recomienda realizar siempre los trazos a través del lápiz o con colores, porque esto nos permite afianzar ciertos conceptos, como son colores, y pues también nos permite que el realizar la pinza o la forma como se debe agarrar tanto el lápiz o los colores. En este caso, yo le digo al niño, vamos a trabajar trazos rectos. Mira que dentro es otro concepto. Líneas rectas, de izquierda hacia la derecha, ¿cierto? Donde el niño debe, a través de los puntos, ir uniendo y va formando el trazo. Entonces nos va permitiendo ir realizando el trazo. Lo mismo, le dice uno al niño o a la niña, trazos son rectos, pero que a la vez nos dice que podemos trabajar la noción, sube y baja, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja. Luego, trabajamos de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, formando un trazo diagonal, pero que a su vez es un trazo recto también, ¿cierto? A los niños siempre hay que inculcarles que los trazos van acompañados de imágenes. Esa imagen también se debe colorear, porque estamos fortaleciendo nuestra motricidad fina. Lo que yo hago con mis manos se llama motricidad fina. Hay otro tipo de trazo también, como este. ¿Qué nos está diciendo? Es diagonal, pero nos está indicando que es de izquierda hacia la derecha. Entonces el niño está trabajando lateralidad. Derecha e izquierda, izquierda, derecha. Tenemos otro tipo de trazo, que son los trazos curvos. Entonces, hay una serie de trazos curvos. Entonces, yo le digo al niño, vamos a hacer la forma como huela este animalito, que es una mariquita. Entonces, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Cuántos trazos podemos ver acá? Tenemos dos tracitos. También hay otro trazo, que son ondas. ¿Cierto? Estas las camoenas las podemos asimilar, que la mariquita la hace, pero también es una forma como los peces se desplazan. ¿Cierto? En forma de ondas. Y estos son los tipos de trazos. Es muy importante ejercitar estos procesos en los niños para cuando es momento de hacer o llegar a la parte de letras o de vocales, pues el niño ya ha ejercitado su mano y sus movimientos van a ser más fáciles para poder crear estas letras. Este es el tema que quería compartir el día de hoy. Entonces, papitos y mamitas, por eso el libro de español tiene bastante ejercicio de motricidad fina. Otros ejercicios que también quiero compartir para hacer en casita y realizar nuestro proceso motores, hacer bolitas de plastilina, hacer bolas en papel periódico, coge los trozos y enseñale al niño que hagan esas bolitas. Esto le permite ejercitar el ejercicio de nuestros deditos y de ir fortaleciendo ese proceso de agarro. El rasgar, coger trozos de papel y rasgar, trozos largos y trozos cortos. Entonces, este tipo de ejercicios nos permite fortalecer esta parte de grafomotricidad para el trabajo del área de español. Esto ha sido un trabajo muy fácil para explicarle a nuestros niños que cualquier papito o cualquier acudiente lo puede hacer. por eso estos pequeños videos nos sirven para explicarle a los niños y a ustedes como padres también cuál es la importancia de hacer este ejercicio. Les agradezco mucho. Dios los bendiga y un buen día para todos.